¡Suscríbete al canal! ¡Hola, quimochitas y quimochitas! Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje, bueno, casi todo es delineado, así que espero que sea de su agrado. Si son nuevas, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierda ningún videíto. También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a dar notificaciones cada que yo suba un video. Y bueno, ya no les hablo más y empecemos con este tutorial. Bueno, voy a estar utilizando este corrector de Maybelline que hice en el tono Sat 20, así que voy a estar colocándolo en todo mi párpado. Y luego voy a estar difuminándolo. Esto, todos nuestros párpados y también por este lado. Ahora voy a estar sellándolo con polvo. Voy a estar utilizando este polvo Ashpoo. Y con la... fíjense antes de que no tengan pliegues acumulados en el corrector antes de colocar el polvo. Bueno, ya una vez que se fijaron, pues ahora sí lo sellan todito. Todito, todito con el... Pues con el polvo, niñas. Todo súper bien. Listo. Ok, niñas, listo. Bueno, a mí me encanta hacer estos maquillajes porque son unos maquillajes súper fáciles. Bueno, excepto por los delineados y tanta cosa. Pero por otro lado, pues no lleva ni sombras ni nada por el estilo. Así que bueno, vámonos a venir primero a lo que es delinear, chicas. Un delineado como el que siempre se hacen. Bueno, le iba a hacer más deliadito, pero me salió brevecito ya que... Ok, primero... Fíjense y delineen solamente esta parte de aquí. Lo mismo en el otro ojo. Lo tratan de rellenar. Ahora, agarran de aquí. Y lo van a estar llevando hasta aquí. Así que... Así que... Así que van a venir por aquí... Y lo van a unir. Y lo van a unir. De ahí van a ir poco a poco... Pues tratando de cerrar eso. Y bueno, ahí ya más o menos como que lo tenemos. Ahora, lo que van a hacer es cada vez hacerlo más bonito. Tratar de... Hibrecito. De esta manera. Tratar de ingresarlo un poco. Ok, chiquitas. Ya está todo esto. Ahora... Una vez que ya lo tenemos, pues, nuestro delineado de esta forma. Voy a estar utilizando este delineador de Yassie. Voy a estar colocándole un poquito de agua. Y luego con una brochita, esta de aquí es la de DoColor. Lo voy a estar removiendo para poder hacer mi delineado. Bueno, niños. Entonces voy a delinear esta parte. Voy a quedarme calladita para poder hacerlo bonito. Pues si no, me va a salir un desastre. Ahí vamos. Voy a estar lineando por aquí y delineando en esta zona de aquí. Aquí abajito. Y lo unimos. Entonces venimos y nomás lo juntamos con nuestro delineado. Ni tan junto de sus pestañas naturales ni tan afuera, chicas. Tienen que medir. Ok, chicas. Cambié las pestañas por las Hikari. Así que ahora me la voy a poner esta aquí. Y aquí. Ahí lo tienen sujetado un ratito para que pueda pegar. Y pues, ahí, pues, 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 me metí muy para allá. Ok. Bueno, ahí sería. Y ahora le dejamos que se pegue. Para hidratar mi rostro estoy utilizando la Nivea del pote azul. Para que mi rostro no esté muy reseco. De primer voy a estar utilizando este de Yassie. Así que voy a colocar ahí dos, pues, dos gotitas. Ay, no sale esta madre. Ahí está. Dos gotitas. Y vamos a distribuir por todo nuestro rostro. Toda esta parte de aquí. Creo que me he hecho demasiado. Ok, bueno. Voy a estar utilizando la base de Rude. Y voy a estar colocando un poquito. Y vamos a estar iluminándolo. Por toda esta zona. Listo. ¿Qué les pareció este maquillaje? Es súper fácil, pero súper bonito también. A mí, ustedes saben que me encantan estos looks así. Se ven súper hermosos. Sí, como que te hacen ver los ojos más grandes. Se ven más bonitos. Voy a estar utilizando el corrector 03 de Otsuo. Así que sí, nos vamos a colocar, pues, aquí. Todo este lado. Aquí mismo. Y también un poco en el medio de nuestra nariz. Le dan una vueltita. Aquí luego, nomás, pues, a toquecitos. Vamos a estar difuminando todo el producto. Súper bien. Por todo. Aquí a los lados de la nariz. Difuminen bien. Ok, chicas. Voy a estar utilizando el polvo suelto para sellar lo que es el maquillaje. Y también lo que es el corrector. Y voy a dejar un poquito en estas zonas. Para continuar con lo que es la parte de abajo de mi ojo. Bueno, aquí, muchachitas. Voy a estar colocando un poquito de lo que es este neón en el lagrimal. No soy muy fan, pero quise hacer mi intento. Y voy a estar colocándolo, pues, aquí. No sé qué tal se vea, pero bueno. Tenemos que tratar de probar nuevas cosas, porque si no siempre nos quedamos con las mismas. Utilice el pigmento de Yassie en tono rosa. Bueno, chicas. Aquí vamos a colocar un poquito de sombra negra. Así. Tratando de dejar abierto esa zona. De esta manera. Y en la línea del agua coloqué corrector blanco, bueno, crema. Este color de aquí coloqué en la línea del agua. Esto lo compré en el Seria, una tienda de aquí de Japón, que es de un dólar. Que realmente funciona muy bien para lo que es, pues, la línea del agua. Y, pues, aquí tratan de unir este delineado de sombra con el delineado que hicimos en la parte de abajo. Y, pues, quedaría así. Listo, como chicas. Ya pasé máscara en mis pestañas inferiores, en mis cuatro pestañitas. Bueno, ahora voy a estar utilizando la paleta de Costal Essence. La que trae contornos, rubor y también iluminador. Voy a estar utilizando este de aquí para mi contorno. Y este de aquí voy a utilizar de rubor. Y este de iluminador. El contorno, poquito a poquito en esta parte de aquí. Lo hago aquí. Y un poco en la frente. De esta manera. Poquito a poquito bonito. Ahora, no sé qué labial me voy a poner. Yo creo que quedaría bien con un gloss, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este maquillaje? ¿Qué lo agregarían o qué le quitarían a este look? ¿Qué les pareció? Bueno, ahora voy a estar utilizando un poquito de rubor y voy a colocarlo aquí. Un poquito, listo. Bueno, un poquito más. Ok. Ahora vamos a colocar un poquito de iluminador en la puntita de nuestra nariz. Y también aquí. Todo bien iluminado. Bueno, voy a estar colocando un poquito aquí en el hueso de la ceja para que se vea pues iluminado un poquito aquí también. Bueno, ahora vamos a estar colocando el iluminador encima de los pómulos. Aquí y aquí. Y aquí voy a estar colocándome un labial nude para que así no se vea tan exagerado el look. Encima de ese color mate voy a estar poniéndole un gloss. Estos dos labiales de aquí. Este de aquí es un gloss del Daiso y este de aquí es uno que compré en Aliexpress de Nice Face. Creo que es el número 02. Y bueno, es el número 02. Bueno mis quimuchitas, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Está súper fácil. Bueno, lo único difícil es el delineado, claro. Pero por lo demás pues no es nada complicado en difuminar sombras y toda la cosa. Bueno mis quimuchitas, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Está súper fácil, espero que lo recreen. Si les gustó este maquillaje no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar el próximo maquillaje. Déjenme en los comentarios que les pareció el labial, si les gustó así o no, hubiesen preferido otro color. Cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto y ya nos vemos hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal!